mi hermano Franklin Vázquez, que viene desde Impuestos RD y algo más. Usted lo encuentra en redes sociales a través de arroba impuestos RD y algo más, y le puede hacer cualquier pregunta, sobre todo si le escuchó la sección en Impecable Radio, el hombre no le cobra. Si usted dice, mira, es un oyente impecable, ya. Es gratis. Va por la casa. Ahora, si usted le dice, mira, llegó una asesoría, aparte, ya hay que sentarse, porque el hombre de impuestos, sí sabe. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro, ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, buenas noches, Manuel Rivera, buenas noches a todas las radio audiencias que nos escucha a través de noventa y ocho punto cinco. Ey, bien, como debe ser. Y como cada lunes aquí en su segmento de impuestos en Impecable Radio. Y a mí no me va a saludar. Qué bueno. Tenemos el dice a toda la audiencia. Tenemos informaciones, ¿Verdad? Actualizadas de último minuto. Claro que sí, claro que sí. Vamos a dar paso inmediatamente, ya que hoy tenemos una batería de información relativa a impuestos. Sí. Y a normas que ya están en caliente en la en la Dirección General de Impuestos Internos. Y bueno, pues, ya Manuel eh dio el primer inicio que vamos a tener para el día de hoy, señores, que ya hoy se vence el plazo para la renovación de los Marbetes. Eh, no habrá prórroga que me preguntaron fuera del aire. Exacto. Simple y llanamente se va a aplicar la sanción o mora establecida por la misma DG a partir de que pasó el fecha de hoy. Tengo entendido que de cuatro mil quinientos sube a siete mil tablas. Así es. Ay, qué bello. De mil quinientos a tres mil quinientos. Ay, qué bello. Tú sabes que el cálculo que hablaba Manuel del del Manuel. En Manuel. En Manuel, perdón. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Del uno por ciento aplicaría para un vehículo, el que está cobrándose ahora mismo. Ajá. Digamos que paga mil quinientos del dos mil dieciséis hacia abajo. Ajá. Ese vehículo tendría que costar mil quinientos, ciento cincuenta mil pesos para que el uno por ciento diera mil quinientos pesos. Correcto. O sea que. Tú estás oyendo. Por eso tienes razón Manuel al decir que le debemos al estado. El uno. El uno por ciento de muchos impuestos que se debieron pagar por esa renovación de esa circulación. Y estoy de acuerdo con el lógico. Hay que someter nuevamente al congreso. Bueno, o modifican o arreglan porque lo que dice la ley no lo puede hacer un presidente de manera medagalanaria porque la ley está para cumplirse. Claro. Pero en este en este tema se debe la ciudadanía someter o proclamar que se revise en el congreso y se establezca bueno o base así o base asado. Pero si nos llevamos de lo que dice la ley realmente le debemos. Claro. En ese sentido. Bueno. Para empezar vamos a a indicarle que ya está en circulación la 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 norma cero cinco eh guión veintidós que es la que vamos a tratar hoy que tiene que ver con el el la ley de ciento cincuenta cinco guión diecisiete que es la ley de lavado de activos. Recuerden que le había dicho que la DGI es la facultada para hacer las revisiones de temas de lavado de activos con excepción de la superintendencia de banco que es la facultada para los bancos es decir para las entidades financieras. De lo demás entonces se carga la DGI. ¿Cuáles son los demás? Lo que vamos a conocer hoy en día aquí. Ok. Pero antes ehm quiero dar un aviso previo que también es que está eh está la el aviso Manuel y esto no puedo dejarlo de traer aquí en circulación. Es el cuarto año consecutivo en que la renta no digo la renta porque la renta lo que hace que establece que cobra a eh hacienda que es la que supervisa o más bien es la que administra los fondos que se recaudan que recauda la DGI que recauda aduana volvió a fijar la exención contributiva para persona física año dos mil veintidós en nada más y nada menos que la friolera otra vez de anualmente cuatrocientos dieciséis mil doscientos veinte pesos exento. Eso traducido mensual para que los que me escuchan entiendan se traduce a treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos. Si usted gana menos de treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos usted está exento del impuesto sobre la gente. Que eso es una buena noticia. No Manuel mira por qué. ¿Por qué? Porque ya hace cuatro años. Ajá. Que debió ser setenta mil pesos. Pero entonces eso el que el que ganara iba a tener. Ah ya 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 ya. De eso hace cuatro años que hoy en día si hacemos pero por un tema inflación. Debe estar una persona que gana setenta mil pesos. No debería de pagar impuestos. No. Ya te entendí. Wow. Si partimos de lo que dice la ley. Pero supuestamente eso es de que porque no se ha cumplido lo el 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 la meta. No. Porque hacen el ajuste por inflación cada año en otros en otros rubros como el del índice el factor del índice para el impuesto sobre la renta. Sí. Que lo publican cada año. Es verdad. Y lo suben. Es verdad. Así mismo dice la ley la tres cuarenta y cinco guión veintiuno del presupuesto general del estado en el para el año dos mil veintidós que este se modificará conforme la inflación. Claro. Si no vamos al banco central. Claro. Entonces ya este es el cuarto año que lo dejan entre tú sabes qué pasa que eso afecta en la ciudadanía en el término de que del poder adquisitivo y el que ganaba el que llega apenas ahora que le aumentaron este año y le subieron a treinta y cinco mil se va a encontrar con que aumentaron. Exacto. Sí, pero. Pero va a tener que dejarlo a la renta. Al gobierno. Hace tiempo que ya el que ganaba treinta y cinco mil pesos. Ese índice debió subir ya hoy en día si hacemos recálculo. A setenta. Al que gana setenta mil ochenta mil pesos no debe pagar impuestos sobre la renta. Mire cierto. Sin embargo, la DGI otra vez volvió a informar a través de su aviso número cero cinco guión veintidós que la exención contributiva va a seguir en treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos exentos. De ahí en adelante se aplica la tabla. Claro. En 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 la medida de la escala. Bueno, se aplica un quince por ciento. Pero es un tema, eso, ese tipo de cosas, Franklin, es con una ley que también podemos ajustarla o cómo cómo se puede manejar eso en ese sentido. Porque lo que tú señalas va en detrimento del del empleado, del trabajador. Así es. ¿Quién, quién, quién nos salva? Bueno. Nadie. Es como, es como varias, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Tú te acuerdas cuando la marcha verde? Ajá. La marcha amarilla. Ajá. Y otras marchas que es un un organismo de esa índole. Ya. O no un organismo, un movimiento sería. Un movimiento. De esa índole que se levante a reclamar este tipo de 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 casos. Sí. O más reclamar esto. ¿Por qué? El legislador no puede hacer nada por nosotros. El legislador puede. Pero ¿cómo? Pero él es el que tiene que hacer. Es el llamado primero. Pero no está haciendo nada. ¿Dónde están los legisladores? No. Yo diría que el Ministerio de Trabajo por igual. A por igual. A propósito de eso, que alguien someta un proyecto de ley para modificar esto. De CAMS, el Ministro de Trabajo de CAMS. Sí. Él puede hacer algo por eso. Mira, que alguien someta el proyecto de ley que estamos que está hablando. Disculpe, profesor, ¿cómo se llama el que por ahí se ve a cada rato en la televisión cuando hablan de trabajo? El Ministro de Trabajo. No, no. No el Ministro, porque ese descanso. Es Pepe Abreu, tú dices. Pepe Abreu. Sí, sí. ¿Y por qué Pepe Abreu no sale? No, yo sé. Sabemos por qué no sale. Pero mira qué ocurre. Yo digo, si los legisladores que andan firmando contratos de fideicomiso sin leer, que alguien someta un proyecto con las atribuciones que está diciendo Franklin para que beneficie a los trabajadores y que lo firmen sin leer también. Por favor, también. Nos ayuden ahí, que no echen un balde de agua fría. Mira, no es justo eso en ese sentido. En otro orden también se 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 emitió la norma cero cuatro dos mil veintidós. La norma busca el la incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada del régimen simplificado de tributación. Recuerden que este régimen está destinado a personas físicas que desean incorporarse a este tipo de de régimen de de tributación para que puedan de una manera u otra establecer cuáles son los los mecanismos o más bien viabilizarle el tema de la declaración de impuesto. Muchas personas que se me han acercado y clientes míos están bajo este régimen y se simplifican la vida en términos de presentación y declaración mensual. Aquellos que quieran acogerse a este régimen ya está la norma cero cuatro veintidós que detalla con más de manera explícita quiénes aplican, quiénes nos aplican, cómo y cómo insertarse en el régimen, cómo no insertarse, cuáles son las variantes que trajo ahora la norma para que puedan entonces aplicar a este régimen. De manera que si usted está en el régimen simplificado de tributación, le exhorto a que se lea la norma cero cuatro veintidós, nos llame y no haga cualquier pregunta al respecto, nosotros le vamos a ayudar con mucho gusto. Vamos a entrar entonces con la norma cero cinco veintidós que la quise traer porque perdón, la cero tres veintidós, la cero cinco veintidós, la de la exención contributiva que dije ahora mismo. Sí, la que hablaste ya. La cero tres veintidós es la norma que se estaba esperando para aplicar el tema de la ley ciento cincuenta y cinco guión diecisiete que tiene que ver con prevención del lavado activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción máxima, por su nombre tan extenso. Entonces miren, ¿qué abarca la norma general? Que regula la auditoría. Señores, presten atención a esto, auditoría externa en materia de prevención de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿A quiénes abarca esta ley o más bien la aplicación de la norma? Abarca específicamente a empresas de factoraje, abarca a agentes inmobiliarios, agentes inmobiliarios cuando estos involucrados o más bien estén involucrados en transacciones para sus clientes concerniente a la compra y venta de bienes inmuebles o de bienes inmobiliarios. A comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, atención joyerías. A los abogados, atención abogado, Emanuel, a los notarios, a los contadores, atención a mí. Sí, sí, sí. Y otros profesionales jurídicos cuando dispongan o se dispongan a realizar transacciones o realizar operaciones por sus clientes sobre los una serie de actividades que se enumeran en esta norma y que por espacio de tiempo aquí vamos a señalar dos. Por ejemplo, compra y venta y remodelación de inmuebles, administración de dinero o valores de uso de bienes de un cliente, administración de cuentas bancarias, creación de operación y administración de empresas. Y también abarca a las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos de motor, armas de fuego, barcos y aviones. Atención, dealers de vehículos, atención, la gente que venden armas, atención, los que fabrican barcos, reparan barcos, las casas de empeño también abarca esta norma, las empresas constructoras también abarca esta norma, las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicio a entidades financieras o a otra persona pública. De manera que miren, ¿qué está requiriendo esta norma? Le está exigiendo a todas estas personas sujetos obligados de la ley ciento cincuenta y cinco guión diecisiete a que deberán realizar auditorías externas cada año para los casos que apliquen o cada dos años o cada tres años. Del detalle de cómo será esto y en las empresas que ya dije que mencioné aquí y de cómo serán estas auditorías y la exigibilidad que va a tener la dirección de impuestos internos ante estas auditorías externas, la vamos a detallar en el próximo programa con un poquito más de tiempo para que sepan la importancia de este tema de los sujetos obligados que recuerden que la DGI es la facultada para exigir estas auditorías por parte de los sujetos obligados en cumplimiento de la ley ciento cincuenta y cinco guión diecisiete. Excelente. Para el próximo lunes, hermano Franklin, vamos a tomar algunas llamaditas también de la audiencia y mensajes que te envían, porque tenemos preguntas, por ejemplo, me hicieron una pregunta de una, un joven, hoy día de la juventud. Caramba, qué bien. Sí, me dice él para que si tú quieres lo digas rapidito o lo hacemos el próximo lunes, que él está, él es un emprendedor, pero él factura con su cédula. Bien. O sea, cuando él cobra su servicio, lo factura con su cédula y él quiere saber si eso le podría traer algún tipo de inconvenientes en el futuro que tú le aconsejas, porque yo te puedo decir yo, testimonio, yo empecé con mi cédula. Bien. Pero como yo no me sabía manejar, yo tuve que, mucho, mucho, mucho tropiezo. Mucho tropiezo. Sí, yo tuve mucho tropiezo. Y ahí nació Mercón. Sí. Y ahí nació Mercón, que fue lo que me sugirieron que hiciera ya, ¿verdad?, para formalizarlo todo. Claro que sí. Mira, por un tema de espacio de tiempo, yo le voy a sugerir a esa persona que nos llame al ocho cero nueve. Ahí sí. Seis diecisiete nueve cinco sesenta. Ok. Y vamos a darle una asesoría totalmente gratis, gracias a Impecable Radio. Ocho cero nueve. Seis diecisiete nueve cinco sesenta. Nueve cinco sesenta. A los que no, que nos sigan por las redes sociales, impuestos RD y algo más, para que cualquier consulta nos lo pueden hacer por esta vía. Pero se puede trabajar a título de cédula. Sí, claro. Tranquilo. La ley lo permite, claro. Lo único que te quitan un diez por ciento. Lo que está instituido es que tú puedes formalizarte como personas físicas o como personas jurídicas. Ok. En el caso de él sería formalizarse como una persona física. Ok. Lógico, ya ahí aplican los procedimientos que establece la ley, el código tributario, en cuanto a la forma de pago y declaración. En este caso, lo que tú acabas de decir, recibo un pago por un servicio prestado, me van a aplicar la ley, retención de impuestos sobre la renta, declaro esto como un pago a cuenta, cuando vaya a hacer mi declaración, me lo rebajo. Exactamente. De acuerdo. Pero para ese emprendedor y todos los que están como él, tú recomiendas que arranque así. Sí, claro. Es mejor que arranque así. Sí, es mejor que arranquen como persona física y ya luego, entonces, cuando puedan convertirse en personas jurídicas, es más complejo, entonces que lo hagan. Excelente. Ocho cero nueve seis nueve siete. Seis diecisiete. Perdón. Seis diecisiete. Nueve cinco seis. Nueve cinco sesenta. Muy bien. De impuestos, ese sí sabe. Ese sí sabe. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Somos arroba impecable radio. En claro trabajamos arduamente para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades.